Hola amigos, esto es de memoria, totalmente de memoria y nada. Vamos a hablar sobre la Casa Real, sobre la Princesa Leonor, sobre la Infanta Doña Sofía, sobre la Reina Doña Leticia, imágenes sobre el Rey y más cosas. Antes un comentario. Bueno, como sabéis, yo soy un gran consumidor de Internet y de Youtube. Parece que de lo que más se está hablando ahora han descubierto España, están descubriendo España todo el mundo. Y sobre todo la Semana Santa. Yo creo que hay que poner un poquitín de orden y que alguien, alguien que sepa hacer las cosas bien hechas, hay, yo creo que el reportaje mejor hecho que hay, está hecho por, como es costumbre, pues, por televisiones extranjeras. Pero se centra sobre todo en Andalucía. Parece que solo en Andalucía se haga Semana Santa. En cualquier pueblo o ciudad de España se hace Semana Santa. Se celebra. Incluido mi pueblo. Eh, nada. Pues esta tarde me imagino cada año de entierro. Y... Y mañana, pues... Domingo de la Resurrección. Acordaos que aquí en la Comunidad Valenciana, la Semana Siguiente son moraciones. Incluido el lunes, que es siguiente. Pues bien. Eh... Se habla sobre todo sobre eso. La Semana Santa. Y aparte están descubriendo... Pues... Están descubriendo España. Me llama mucho la atención de que se fije solo en la Legión. Que los regulares no los nombran. Que otros no los nombran. Otros que... No tienen ni puñetera idea. Que no se preparan las cosas. Y nada. Pero... Son jóvenes, guapos y cositas de estas. Y... Tienen un montón de sillón. Bueno. Fin. Y aparte, pues... Caramba. Que está a disposición de vosotros... 2023. Si queréis sacar Semana Santa... Este año fue fantástico. Y el tiempo acompañó. Aparte, yo que sigo... La Semana Santa de Málaga en especial. Porque me gustan mucho también las de Castilla. Eh... Y también las de Valencia. Pues... Eh... Este año fue maravilloso. Y hubo un par de innovaciones. Un par de innovaciones. Por ejemplo, no entienden que... En la lección. Igual como en los regulares. Pues... Hay personas de todo el mundo. Y de todo tipo de religiones. Hay gente, por ejemplo, que se preguntaba... Por qué no cantaban... Eh... En un momento determinado... Eh... Algunas personas. Cuando estaba el Cristo. Pues porque somos humanos. Pero a todos... Los legionarios. Caballeros legionarios. Que no son cristianos. O damas legionarias. Así se dice. Así se... Es como se... Dice correctamente. Para... Para referirte a los... A los caballeros y a las damas legionarias. Que no se os olvide. Son fuerzas de choque de España. Ahí. Es la élite de nuestro ejército. Los regulares. Y... 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 Y la legión. La más floreada de todos. Son los regulares. Seguidos por la legión. Los regulares. Pues bueno. Eh... Eh... A todos... Los que no profesan la fe cristiana. Pues... Se les da la oportunidad de decir. Pues... No voy. Todos se presentan voluntarios para ello. Y dicen esto, que el Cristo de la buena muerte y de las ánimas, el Cristo de Mena, pues es el Cristo protector de los legionarios, de las damas y caballeros legionarios. Si os dais cuenta, todos salen con el escapulario. A todos se les da el escapulario. Y en cada cuartelamiento, en cada tercio de la legión, pues hay un Cristo a escala igual que grande. Y el premio más grande que puede recibir los que lo sacan, que esos llegan una semana antes, llegan unos 50 o 60 antes, los caballeros legionarios antes, lo que se llama la logística. No hay que olvidar que, pues como por el Iber, en España, esto de que es un estado convencional, pues es una mentira, como una catedral. Porque las imágenes dicen que vale más una imagen que mil palabras. En cualquier sitio, las calles abarrotadas de personas viéndolo con fe. Otros turistas, extranjeros, pero los españoles, la mayoría con fe. Y la malvaridad, la auténtica burrada de personas que participan, que son penitentes, penitentes, que cumplen promesas. Que van descalzos, porque quieren, que van con los ojos vendados, por promesas. Que van, se están cumpliendo. Y ya está. O bueno amigos, pues que están descubriendo España, que España es muy bonita, que tiene castillos preciosos. Que está, que tiene ciudades maravillosas, que tiene esto maravilloso, que todo es maravilloso. Y todo esto es lo que se está hablando en internet. Básicamente de España. Pero sobre todo, de la Semana Santa. Y sobre todo, la de Málaga. Y Sevilla. Y creo que la única que han sacado aparte ha sido la de Leo. Pues que sepáis que en todos los sitios se celebra. Bien, dicho esto, pues parece que la doña Leticia ha entrado en razón. Parece que a la crisis ya ha pasado. La crisis de los 20 años ya ha pasado. Parece que le han explicado, muy bien explicado, cuál es su papel y ya está. La princesa doña Leonor está ya en su colegio en Londres. Y ha recibido la visita de la princesa Ana de Inglaterra. Por eso yo siempre digo que no es una niña normal. que es princesa igual como Ana de Inglaterra, que tiene setenta y pico años. Es princesa. Pero esa niña de 17 años está destinada a ser reina. Ella no. Ella no. Una de las cosas que se han hecho públicas es que el colegio es inmenso. Que está protegido. Tremendamente protegido. Tampoco nos lo van a decir, pero seguro que por el ejército inglés, por la policía inglesa, por servicios secretos ingleses. Porque allí, pues, hay varios príncipes que en un futuro serán reyes y reinas de varias casas reales de Europa. Y también, pues, hijos de personas tremendamente importantes. Ahí en ese colegio no estudia cualquiera. No estudia quien quiere, estudia quien puede. Lo que en España no le damos importancia a Inglaterra se le da mucha. Porque la princesa Ana de Inglaterra, hermana del rey Carlos III, del rey de Inglaterra, ha visitado ese colegio. Sí, ha visitado ese colegio. Pero ha visitado a una persona en concreto. A doña Leonor. Que el día 20 de mayo termina sus estudios. Y ya en agosto se incorpora a los ejércitos. Y, además, me imagino que la princesa Doña Ana de Inglaterra, haciéndole un favor a su primo, el rey de España, o a su buen rey de España, porque se le habrá dicho, oye, si habla con ella y a ver si sienta razón y porque si no, va a ser su hermana la reina. Parece que Leticia se lo ha explicado también. Y ahí que ha ido, pues, Ana de Inglaterra, la princesa Ana de Inglaterra, y sabéis que todos son príncipes, pues, ha ido y ha estado, pues, mucho tiempo hablando con Doña Leonor. La princesa de España, la futura reina de España. Así que parece que todos los problemas que habían, pues, aparentemente han desaparecido. Leticia han entendido el papel que ella juega en la monarquía. A esta joven destinada a ser reina de España, pues, le están explicando por todas partes qué es lo que le espera, la responsabilidad tan grande que tiene, en un mundo totalmente cambiante y parece que los sienten bien. Con 17 años, casi 18, las personas ya lo entienden. Ya lo entienden. Parece que otros príncipes también se lo han explicado muy bien explicadito. Compañeros suyos de colegio. Parece que la princesa ya esté recibiendo visitas que no se están haciendo públicas. De otros herederos como como el hijo también del rey de Inglaterra de Carlos III. Príncipe Carlos de toda la vida. Y le están explicando, pues, que su responsabilidad cuál es. Y que si no se ella, pues, hay mucha gente detrás parece que le estén explicando a la niña, a la joven, pues, su futuro cuál es. Y a la reina también parece que le hayan explicado muy bien explicado lo que yo comenté aquí. Y parece que lo ha entendido y ha elegido. y todo lo que le había predicado a su hija donde dijo digo, digo, Diego. Pues, amigos, pues, cortísimo, 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 y hasta aquí. Mi salud es la que es. Acordaos que estoy sin medicación. Que estamos a las fechas que estamos y hasta el martes, pues, yo no voy a tener medicación. La historia es ¿cuánto vas a aguantar, Tony? ¿Hasta qué día vas a aguantar? ¿O cuánto vas a aguantar? Yo estoy intentando aguantar hasta el martes. A ver si se soluciona algo. Si no, el martes, pues, seguramente, pues, puedes ir al hospital. Llamaré la ambulancia que venga por mí. Y así que vamos a ver qué pasa. El otro día le comentaba, decía, no tiene nada que ver y hasta aquí ya se ha terminado. Le comentaba a una persona que yo ya estaba cansado de tanto juicio, pero pero es que un médico de este pueblo se está ganando en una que veía por intento de asesinato, por tortura o hacerme sufrir. Eres consciente que estoy sufriendo, muy consciente y entonces, pues, nada. Y como vosotros sabéis, me conocéis que yo cuento cosas y me caen algunas. Y me caen algunas. Yo quiero decir que igual he caído una querella, yo creo que ya que está bastante claro por dónde van a ir los tiros. Pero debe decir que ya estaba cansado de tanta historia. Este hombre, pues, de alguna manera, de chamán, pues, Sergio Echoba, sabe que yo tengo muchos juicios a la vista. Sabe que si voy, si no voy medicado, pues, puedo decir, la tontería más impresionante del mundo. Por lo tanto, este está metido hasta la médula en el famoso compote que me dijo la guardia civil. Pues, amigos, hasta aquí. Y nada, que la princesa, pues, parece que haya entrado en razón, que parece que la crisis entre los reyes, de los 20 años, pues, ya se haya solucionado y que la reina ha entendido cuál es su papel y que el rey puede hacer lo que le dé la gana y ella también, pero siendo muchísimo más disfruta que el rey. Ya está. Es que es así. Es así. Y como veis, como os dije, la reina no es tonta. Es decir, es una persona que no es tonta. ¿Por qué? Ella, cuando, si la memoria le falla, pues, se lo han enseñado. Se lo han explicado, muy bien explicadito y entonces, pues, ella ha elegido, pues, prefiero más estar en compañía del rey que no encerrarme en un castillo o paseándome de plató en plató con mucho cuidado a ver lo que digo porque mi marido es el rey de España y no ha seguido todo el poder como ha hecho, como hizo su padre que si fuera ahora no lo hubiera seguido. Bueno, amigos, pues, para mí un placer siempre hablaré con vosotros y hasta aquí. Soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande y creo que voy a grabar otro de memoria. un abrazo muy grande desde Valencia a España y por fin los reyes parece que hayan hecho las paces, un buen polvo lo arregla todo, si no uno, dos, y si no dos, tres, y si no cuatro. Y parece que la princesa, pues, haya puesto los pies en el... haya aterrizado, con ayuda inestimable de otras casas reales. Pues nada, hasta aquí puedo leer, como decían, dos, tres. Soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España, os deseo todos que tengáis mucha salud desde el corazón, de verdad. Y tengo una duda existencial, ¿cómo me puedo poner en contacto con un juez? Por favor, dejadlo en la caja de comentarios. Porque yo tuve un juicio el día 30 que fui sin abogado porque no lo puedo pagar. Eso es gracias al médico de aquí por no rellenar un formulario y porque los que se tienen que preocupar por mí que son de servicios sociales, todos de compromis, separatistas, separatistas y catalanistas, pues, se pueden pagar un abogado. Pero yo no me puedo pagar un abogado porque no estoy cobrando la tensión de 1.500 euros que este médico tiene que rellenar un formulario, cuñarlo y firmarlo. Ese es su trabajo, ya está. No lo está haciendo. Y ya me avisaron. El médico no está ayudando en todo lo que puede. Yo pensé que era la medicación. Después, cuando en sede judicial me enteré que para que estos se muevan, él tiene que hacer ese papel. ¿Lo tienes crudo, Sergio Ochova? Tú ves jugando que te vas a quedar sin nada. En fin, que seáis felices los que tengáis que coger un coche para regresar a vuestra casa, por favor, mucho cuidado con la carretera, mucho cuidado, id tranquilitos, descansad, llegar relajados y nada. Que Dios os bendiga a todos. Mañana más que, pues sí que lo sé, la guerra. Gracias.